Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La primera misión comercial en la quinta región es para emprendedores y pymes. Es organizada por el Instituto Asiático de la Cultura, junto a los Centros de Desarrollo de Negocios de Cercotec y también el programa Conexión Asia de 13 Cables en la región metropolitana. Un importante emprendimiento que vamos a tener más antecedentes para la gente de San Antonio, con Rodrigo Abellay, quien es el director del Instituto Asiático y también conductor de este, y ha reconocido el programa porque tiene bastante rating, es conocido también a nivel nacional, un canal que también se está dando a conocer como es el 13 Cables y también sobre todo esta emisión comercial, si nos puede explicar más en qué consiste y quiénes pueden participar a Rodrigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por recibirnos, amigos de San Antonio. Yo los vengo a invitar a la primera emisión comercial de la quinta región, una emisión específica para la gente de esta localidad, porque queremos que el emprendimiento abarque no solamente a la ciudad metropolitana, a las grandes capitales, sino que también a este puerto. La misión comercial que queremos organizar junto con el Centro de Desarrollo de Negocios de Cercotec es una iniciativa que se basa en nuestra experiencia. Hemos llevado a más de 1.600 pymes a hacer negocios a China, un número muy grande, y queremos compartir el hacer un negocio concreto con microempresarios y empresarios de esta región. La invitación es para que aquellos que quieran participar en la emisión de octubre se inscriban ahora, tienen la posibilidad de inscribirse a través de info.institutoasiatico.cl y hacer las consultas respectivas. La gracia es, aprende Comercio Exterior, aprende inglés, claves de los negocios en China, viajas a China, haces tu negocio, conoces las empresas, y te devuelves con no solamente ese negocio, sino con cientos de oportunidades, igual que lo han hecho más de 1.600 pymes y emprendedores de todo el país con nosotros. ¿Cómo lo hace alguien, un emprendedor de acá de la provincia de San Antonio específicamente? ¿Dónde va a hacer esto? ¿Dónde tiene que ir a algún lugar específicamente a inscribirse? ¿Van a tener ustedes asesoría, a entregar? ¿Cómo la gente lo puede tener más antecedentes? Bueno, lo que nosotros queremos hacer, y por eso es que estoy aquí en San Antonio, es que la gente se inscriba a través del correo info.institutoasiatico.cl y nosotros queremos coordinar con el Centro de Desarrollo y Negocios para que la capacitación de las personas de la región sea ahí. Nosotros hemos recibido esta alianza con mucha esperanza de que podamos tener una red nacional de ayuda al microempresario para que pueda aterrizar en China. Así lo ha entendido Cercotec y los Centros de Desarrollo y Negocios. Nosotros aportamos nuestra experiencia en Asia. Fíjate que nosotros somos representantes oficiales de la plataforma comercial de la Feria Cantón. Eso es un tremendo negocio para una pyme chica, alcanzar la oportunidad de concretar ese sueño y hacer lo posible a través de nosotros. Primera misión en la quinta región, ya se han realizado, habrá como lo has contado tú. ¿Cuál es el perfil del que puede ser parte de esta misión de acá a San Antonio específicamente? Mira, te va a sonar rara la respuesta, pero no hay perfil. Porque emprendedores, usted sabe, señora, señor, en la casa, que el perfil lo compre cualquiera. Todos somos emprendedores. Todos queremos decir chau jefe, todos queremos una oportunidad en la vida. Bueno, esta oportunidad se da desde los 18 a los infinitos para adelante. A nivel nacional, hemos llevado gente de Arica, Punta Arenas, incluirle Pascua, hemos llevado gente de Latinoamérica. No hay un perfil definido. No te podría decir si es un hombre y mujer, todos los estratos socioeconómicos. Ahora en abril partimos con 80 microempresarios divididos en tres grupos, en los cuales ya les tenemos listos sus proyectos de importación, les tenemos listos sus traductores, les tenemos listos todo su terrestre argentina. Y queremos compartirlo ahora con una misión especial, con gente de Quillota, Valparaíso, San Felipe, Los Andes, San Antonio, de la quinta región, para que en patota, en grupo, podamos concretar el sueño de ese negocio tan anhelado en Asia. Hay cupos, este hasta octubre, ¿cuántos cupos se pueden conocer acá en San Antonio? Es por la región. Mira, nosotros tenemos un cupo de 15 personas para toda la quinta región. Es poco, pero por algo había que empezar. Las personas que así lo deseen averiguar, tener más antecedentes, les ruego, repito, por tercera vez el correo, info.institutoasiatico.cl Y quiero además decir otra cosa, que quiero adelantarles que vean nuestro programa Conexión Asia, donde vean las aventuras de emprendedores y pymes haciendo negocios en China, a través del canal de ustedes. Para nosotros es importante democratizar el conocimiento de cómo se hacen negocios, porque nuestra experiencia ha sido vasta. Hemos recorrido, señora, señor, todo China. Hemos estado en todos los puntos de China. Somos representantes de la plataforma comercial de la Feria Cantón. Somos la voz de las pymes en Asia y ahora de Latinoamérica. Y quisiéramos compartirlo aquí en San Antonio. Entonces, más, el negocio es posible, porque nosotros entendemos que las sociedades logran a través del comercio una igualdad de oportunidades, una igualdad de oportunidades y logra este equiparamiento de la cancha, ¿no? Que estamos nosotros, todos como sociedad, gritando y solicitando. Reiteremos las plataformas, alguna página de internet, ya nos diste el correo, alguna página de internet, lo mismo del programa, y también invita, ¿y hasta cuándo el plazo? El plazo es hasta el 20 de marzo. Hay 10 vacantes. www.institutoasiatico.cl El correo es inforroa.institutoasiatico.cl Facebook, estamos en Instituto Asiático. En fin, comuníquese como sea, pero comuníquese. Tome una de las plazas. Llegue, hágase un negocio. Nosotros lo ayudamos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Ahí está Rodrigo Abayay, es el director del Instituto Asiático, también el conductor de este programa de conexión hacia el Canal 13 Cable, entregándonos importantes antecedentes para que usted pueda ser parte de esta primera misión comercial de la Quinta Región para Emprendedores y para las Pymes. Importante señalar que hasta el día 20 de marzo ya conocimos las plataformas para poder ser parte de esta misión, así que obviamente tenemos más antecedentes en el noticiario de nuestra edición central a las 20 horas. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, en los estudios centrales. Gracias.